Mislata se ha volcado con fuerza hacia una nueva política en la que el ciudadano tiene mucho que decir. Ha quedado patente este hecho en actos como la jornada para técnicos, concejales y concejalas de participación ciudadana que se celebró el pasado 4 de febrero en el centro La Fábrica. Después de desarrollar con éxito distintas experiencias participativas como Imagina Mislata o Alcalde de Barrio, el gobierno de Carlos Fernández Bielsa ha iniciado un proyecto que abarca todas las áreas de gestión municipal y se lanza ahora por un objetivo transversal que recibe el nombre de CREAS Mislata. La concejalía de grandes proyectos lleva meses trabajando en el diseño de herramientas de participación ciudadana. De hecho, ya se han creado dos mesas sectoriales. Estas mesas son una representación de toda la sociedad de Mislata tanto en territorio y medioambiente como en cohesión social, actividad económica y empleo. El día 24 de febrero se constituirán y volverán a reunirse el 2 de marzo. Las dos primeras sesiones de trabajo se realizarán en el centro sociocultural La Fábrica. CREAS Mislata es un proyecto bastante ambicioso en el que pedimos la colaboración de todos los habitantes de Mislata para poder crear una Mislata mejor con un desarrollo urbano sostenible e integrado. Vamos a elaborar una estrategia a ver cómo podemos mejorar el municipio. Esta estrategia de desarrollo urbano sostenible es para todos los vecinos de Mislata. Los agentes económicos, sociales y asociativos serán los que participen en las mesas sectoriales. Pero los ciudadanos que no se encuentren en estas agrupaciones podrán ejercer su voto a decidir a través de Internet. Y luego, como esas mesas son de aforo limitado, sí que puede todo el resto de la población participar en ello también a través de una página web que se creará tal efecto. Entonces, desde la página web del Ayuntamiento habrá un enlace para que en esa página web dedicada exclusivamente a la elaboración de esta estrategia, cada vecino del municipio pueda exponer su opinión. Creas Mislata es ya una realidad. Tras las dos primeras mesas programadas, a mediados de marzo está previsto realizar una tercera, para valorar las conclusiones de estas reuniones. Para elaborar lo que es la estrategia propiamente dicha, hemos contratado una consultoría externa experta en estos temas, que es la que nos va dirigiendo nuestro trabajo. Entonces, documentalmente llevamos con ellos trabajando ya un par de meses y ahora sí que empezamos ya el trabajo físico en el cual solicitamos la colaboración de las personas. Las mesas sectoriales se han convocado para el día 24 de febrero, la primera sesión de las dos mesas sectoriales que hemos establecido, y para el día 2 de marzo la segunda. Y luego habrá una tercera cuando ya tengamos un poco más unas conclusiones o unas directrices hacia donde se encamina el tema. Y a través de la página web podrán empezar a participar los ciudadanos, pues yo creo que a partir de la semana que viene o como muy tarde, principios de marzo. Las conclusiones de estas mesas sectoriales servirán para redactar la estrategia de futuro, atendiendo a criterios de sostenibilidad e inclusión social. Para llevar a cabo los diferentes proyectos que se extraigan, se contará con financiación europea. Por una parte, lo que sean cosas a corto plazo o acciones que podamos acometer a corto plazo o que no requieran de una gran inversión, eso se podrán empezar antes de que acabe el año, se irán acometiendo ya las primeras conclusiones que se saquen de ahí. Cierto es que como habrá cosas de mayor entidad y por supuesto de mayores requisitos económicos, vamos a solicitar también, en cuanto salga la próxima convocatoria, una ayuda a los fondos FEDER para poder acometer esas acciones. Creas Mislata es un proyecto más sobre participación ciudadana de los que se están abordando últimamente. No obstante, este es el más ambicioso y para que su funcionamiento sea el óptimo, cada vecino tiene que participar en él. Hay que aprovechar que se le está dando voz y voto al ciudadano. ¡Gracias!